Pedro Sánchez ha conseguido hacer algo inaudito en España a nivel judicial. Ha logrado que todos los jueces, asociaciones de jueces, magistrados, colegios e instituciones jurídicas se pongan de acuerdo y critiquen duramente el acuerdo firmado con Junts. Es difícil poner de acuerdo a tantas personas, de izquierdas y de derechas, pero Sánchez ha hecho algo tan grave que es imposible que guarden silencio. En esta ocasión han sido todos los presidentes de las audiencias provinciales de España quienes han firmado un comunicado demoledor contra Sánchez. Comunicado de los presidentes y presidentas de audiencias provinciales en relación a las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo suscrito por el Partido Socialista y Junts. Los presidentes y presidentas de audiencias provinciales de España, ante el documento suscrito por el Partido Socialista y Junts para facilitar la investidura y en línea con el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión celebrada en fecha 9 de noviembre de 2023, quiere mostrar su más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado por los referidos partidos políticos al lawfare judicial y a la judicialización de la política. Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa, como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en un flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro estado democrático y de derecho. Por último, mostramos nuestra sorpresa e indignación ante el documento en cuestión en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del poder judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.